Y estamos en la serie de excavar aquí, los grandes, gloria a Dios, y de tanto buscar y buscar toda esta semana, allí y en un hallazgo bien interesante, un cofre de tesoros incalculables como es el libro de Éxodo. Y ahí la vida de un patriarca que marcó la historia en la vida de la humanidad hasta el sol de hoy. Ahí lo encontré. Y me llama la atención porque el libro de Éxodo les contaba el domingo pasado que uno de los últimos descendientes de, no los últimos, pero de los que tenemos aquí en la Biblia, José, entró a Egipto, estuvo ahí y todo lo que pasó, la historia de este pueblo que fue creciendo, creciendo, pero ¿se acuerdan que les comenté? Que hubo un faraón que no los conoció y ¿qué pasó? Los esclavizó. El problema es que muchos de nosotros no escudriñamos la palabra, no entramos a ese libro, a las escrituras, las dejamos ahí como adorno, simplemente de adorno en una casa. Y yo te pregunto hoy, ¿cuánto hace que no abres ese libro? No, pastor, lo tengo en el teléfono, en el computador. ¡Gloria a Dios! ¿Cuánto hace que no lees y escudiñas la palabra ahí? Es interesante porque pasan los días y no lo hacemos, no lo hacemos. Y eso fue lo que sucedió con este pueblo, no solamente con el rey, sino que el mismo pueblo ya no se acordaba las profecías bíblicas que estaban ahí y que no las entendían, ni siquiera sabían que iban a pasar. No sabían que ya estaban a punto de cumplirse una profecía. ¿Por qué? Porque no leyeron. Yo no sé cuál es la profecía que te han dado a ti o qué es lo que quiere el Señor contigo, pero se va a cumplir. Pero tienes que buscar ahí, escudriñar, encontrar ese cofre y que vas a encontrar cosas maravillosas como lo que pasó en esta historia. Dice que la esclavitud de Israel en Egipto y nuestro Dios se lo anunció en estos versos que les voy a explicar hoy. Esa esclavitud estaban, estaban sufriendo, pero Dios les habló muchos años antes, pero como no escucharon, no vieron, no lo entendían. Vámonos al Génesis nuevamente donde dice el Señor en el capítulo 15, verso 13 al 16, y dice Entonces Jehová le dijo a Abraham Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. No había nacido Isaac, no había nacido Jacob, menos José y menos todos los que pasó después de eso. Sin embargo ya Dios le estaba hablando a Abraham lo que iba a pasar con el pueblo después que creciera, porque también dijeron que crecierían, pero también les dijo que iban a ser esclavos y será oprimida cuánto tiempo, cuatrocientos años. Más también a la nación a la cual sirven juzgaré yo, como pasó con las plagas y después de esto saldrá, saldrán con qué, con gran riqueza, procesos. Y el Señor les anunció, pero pasaron los años, pasaron las generaciones, dice cuatrocientos años, cuatrocientos treinta exactamente, cuando Dios le habló a Abraham tenía cien años. Las generaciones en esa época no son como las de ahora. Dice que los robustos, ¿cuántos? Setenta, ¿verdad? Así que todo el que pasó de setenta ya está en tiempos alegres, felices, de gracia del Señor por ser buenos hijos, por ser buenos y buenos, buenos, gloria a Dios. Pero en esta época eran cien años, habían pasado bastante tiempo. Dice que en el final que la dinastía de los Ixos a la que pertenecía este faraón que le dio albergue a José y a sus tribus, y a sus tribus que eran como setenta, ¿recuerdan? Ese faraón y esa dinastía cuenta la historia que fue arrojada del país en una guerra, fue sustituida por otra dinastía. El manejo que llevaba se acabó. Y esta nueva dinastía posiblemente, según la palabra, eran asirios y eran de la dinastía Tavaida, que eran constructores que edificaban templos en Estambul, colosos de veinte metros que representan a Ramsés III y demás. O sea, era una dinastía diferente. Y este rey o este faraón no conocía la historia de José. Él lo veía, era un pueblo de dos millones de personas que podían ser un problema para él. Porque siempre uno está buscando problemas o buscando la manera de quién te va a quitar el reinado. Pero nos vamos rápidamente y buscamos rápidamente, pasamos las páginas y encontramos en Hechos capítulos siete, diecisiete, perdón, siete, de los versos diecisiete y dieciocho. Dice así, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, ¿se recuerdan la promesa que les hablé ahorita? El pueblo creció y se multiplicó, se cumplió la promesa del Señor. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, se cumplió o no se cumplió. Eran tal vez de Asiria. Vamos a mirar en Isaías, capítulo escudriñando, Isaías 52, 4, nos habla así, porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a donde a Egipto en tiempo pasado para morar allá y el Asirio lo cautivó sin razón. ¿Se dan cuenta cómo la palabra está entrelazada la una con la otra? Por eso, este pueblo fue esclavizado y el faraón tenía miedo de este pueblo porque igualmente tenían una promesa. Yo sé que el rumor estaba por todo Egipto y le había seguramente llegado al faraón esos rumores. Entonces, yo quiero en este subtítulo una nueva estrategia que lo vamos a ver en Éxodo, capítulo 1, verso 15 al 17 y también miraremos el 22. Dice así, Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, nombre raro, ¿no? Y le dijo, cuando asistís a las hebreas en sus partos y veis el sexo, si es hijo, mátenlo. Y si es hija, entonces viva. Por eso hay tantas mujeres, ¿verdad? Pero las parteras terminaron, temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, o sea, desobedecieron, sino que perseveraron la vida de los niños. O sea, ellos no hicieron caso. Entonces Faraón mandó, en el 22, dice que entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, Echad al río a todo hijo que nazca y toda hija, preservad la vida. Aquí Faraón, a través, poseído de Satanás, porque realmente cuando vienen estas mentes satánicas, como hoy día también pasa, mentes satánicas, a trabajar para matar gente, para matar niños, para todo esto, es simplemente un manejo satánico, un manejo del mismo Satanás, sobre todo porque era un pueblo escogido por Dios y Satanás lo sabía y él tenía que apagar lo que iba a pasar porque lo que iba a suceder era grande, era a través de un niño que iba a venir la salvación de este pueblo en ese momento. Libertad del pueblo. ¿Por qué? Porque a veces Dios usa aún los débiles para derrotar a los poderosos. Muchas veces, aunque tú veas a alguien débil, ten cuidado, porque aunque lo veas de apariencia débil, puedes ser un poderoso del Señor aquí en la tierra. Esa estrategia de matar los niños y todo lo que pasaba se ve hasta hoy día. Hoy día no los matan, hoy día simplemente con la ley de que no tengan más hijos y demás, ¿verdad? De la natalidad. Fíjense, gobiernos comunistas como el de China, un tiempo grande para poder hacer y ejercer el poder satánico, así como Faraón, mandó a que no procrearan más las mujeres y hoy día tienen problemas porque eso pasa cuando tú cambias los designios divinos. Eso sucede. Pero cuando Dios quiera hacer algo se va a hacer de valer de lo que sea, aunque las cosas parezcan difíciles. En ese momento hubo, el Señor usó a una pareja para que el niño naciera después de un gran amor. y el niño nació, fue puesto en una canasta como lo dicen las palabras y vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Por qué? Porque había declaración de muerte para todos los niños que habían nacido, pero había un principio del Señor ya dado en la tierra y también profetizado desde antes, desde que comenzó la promesa del Señor ¿en dónde? En Abraham y les dijo que se iban a multiplicar. Entonces, Faraón estaba en una discordia con esa cosa que no podía aterrizar, no lo podía entender, ni lo iba a entender. Sin embargo, Satán sí lo sabía que de ahí iba a nacer ese niño porque hay que matarlos. De hecho, lo mandó a hacer, pero no logró ni tuvo el éxito que quería. Igualmente pasó con otro libertador tiempo después, pasando la historia, siempre Dios está haciendo las cosas para llegar a lo que Él quiere. No importa lo que esté sucediendo alrededor. Hubo otro que nació y mandaron a matar también a todos los niños y ese no importa lo que pasó a su alrededor estaban matando a los niños, Dios le habló como le habló a esta pareja en Moisés a un hombre para que lo sacara y preservara la vida de ese niño porque él iba a ser el salvador de la tierra, nuestro Señor Jesús de Nazaret. Todo está escrito, por eso no podemos obviar el Antiguo Testamento porque todo lo que está ahí tiene una connotación en el Nuevo. Todo tiene una connotación para que se cumpla la obra del Rey. Entonces, ¿qué pasó primero con las mujeres? Desobedecieron las órdenes ¿de quién? Del Rey. Muchas veces decimos están en pecado porque desobedecieron mujeres. Muchas veces tu marido te puede decir vamos para estas cosas que no les agradan a Dios o hagamos estas historias que no les agradan a Dios o tantas cosas que pueden suceder. Ahí tú tienes que pensar o agrado a Dios o agrado a mi marido porque hay un verso por ahí que dice que de verdad que tienen que seguir a su esposo ¿verdad? Pero también dice cómo conviene y ese pedacito queda ahí en el aire nada más el primero porque nos conviene a nosotros mi hermano querido estas mujeres desobedecieron porque la palabra en Hechos 5 29 dice obedecer a Dios antes que a los hombres antes que a los hombres hay que obedecer a Dios entonces si Dios te dice una cosa y tu marido o tu jefe o este te dice otra cosa mata o al esto vamos a hacer pornografía o vamos a la disco no aquí no eso no sucede aquí gloria a Dios pero si sucede allá en Egipto Dios necesitaba preparar un profeta necesitaba preparar a este varón por eso lo puso en un lugar piadoso como lo dice el verso en Éxodo ya estamos en el capítulo 2 verso 1 al 10 un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví entonces ¿de dónde era? de la descendencia de Leví ¿hijo de quién? de Jacob la que cambió y dio a luz un hijo y viendo lo que era hermoso lo tuvo escondido tres meses pero no pudieron ocultar más tiempo tomó una arguilla de juncos y la calafeteó o sea le echó brea y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía la hija de Faradón descendió a la bar al río y pesándose sus doncellas paseándose sus doncellas por la ribera del río vio que aquella arguilla en el carrizal y envió a una criada suya que la tomase sopíate toda la historia un río cuántas orillas tiene un río cuántos espacios hay para que ese lugar específico y no solamente eso los tiempos ella pudo haberse ido a bañar o a ir a la orilla de la ribera del río en otro tiempo pero Dios permitió que fuera en el tiempo exacto de él para poder agarrar al niño y que se criara en casa de Faradón dice hechos si lo caminamos un poquito rápido hasta hechos de los apóstoles capítulo 7 20 al 28 dice así en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre estamos hablando en el Nuevo Testamento pero siendo expuesto a la muerte la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo gloria a Dios por lo que podemos cambiar la vida a un niño fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras cuando hubo cumplido la edad de 40 años le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel y al ver a uno que era maltratado lo defendió e hiriendo al egipcio vengó al oprimido pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría la libertad por mano suya mas ellos no lo habían entendido así y el día siguiente se le presentó a uno de ellos que reñían y le ponían en paz diciendo varones hermanos sois porque os maltratáis del uno al otro entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo quien te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros quieres tú matarme como mataste ayer el egipcio el problema aquí y hebreos 11 23 dice por la fe de moisés cuando nació fue escogido por sus padres y por tres meses lo vieron el niño hermoso y temieron el decreto del rey yo les quise decir esto porque todo esto aparece en el nuevo testamento pero fíjense moisés cuando ya está criado y demás mata este egipcio y al matarlo el hombre cree que no lo han visto cuando de nosotros nos metemos en pecado y creen que nadie nos ve cuando estamos metidos en internet en cositas que no le gusta a Grey verdad o haciendo cosas a la afuera para que nadie nos vea mi hermano Dios te está viendo el problema es que él estaba siendo educado en donde en Egipto en el mundo él tenía que actuar como el mundo y eso hizo o cuantos de nosotros le decimos a nuestros hijos cuando son golpeados en la escuela pues vengate dale dale duro tú también tú eres un hombre o no aquí no gloria a Dios vengate ojalá esto eso fue lo que hizo pero él estaba actuando en su carne estaba actuando por vista y no como Dios quería por eso tuvo que pasar un proceso en la vida de él de quitarse un chip de ciertas áreas que Dios no quería porque él lo metió a casa de faraón por ciertas cosas pero también no quería que hiciera ciertos detalles que existían en el mundo por eso le dio una educación especial pero también tuvo un fracaso que fue lo que le acabo de explicar en la historia de la muerte y seguimos más rápido y dice una larga dilatación hubo cuando llegó huyendo de esta historia que el rey lo estaba persiguiendo y llegó a casa donde iba a tener su segunda etapa de vida seguimos en la palabra y quiero hablarles de esta vida de este gran varón de Dios en tres etapas diferentes que serían tres escuelas diferentes de la vida de cada uno de nosotros la primera escuela es la escuela de palacio 40 años como príncipe en Egipto este varón como príncipe tenía que aprender muchas cosas como nosotros hoy día cuando aceptamos a nuestro señor jesús como señor y salvador nos hacemos que hijo de dios y si somos hijo del señor somos unos príncipes aquí en la tierra o princesas aquí en la tierra el problema es que no agarramos lo que dios quiere darnos y el señor le tomó 40 años para educar a este varón como lo trató de educar primero como cultura de reino él necesitaba cambiarle a Moisés la cultura donde estaba por casi 400 años de cultura de esclavitud donde él vivía y donde todo lo que sus hermanos hacían y él necesitaba cambiarle el chip él necesitaba cambiarle para que pensara como príncipe para que pensara como princesa yo no sé si tú estás pensando como princesa del rey y que te mereces si no te has casado un príncipe del señor o no o varón si no te has casado que es lo que te mereces una princesa del reino eso es lo que nos merecemos verdad pero cuando no tenemos eso estamos buscando lo que primero venga cualquier bus le sirve verdad no mi hermano querido así no funciona cuando sabes esperar en Cristo todo viene hermoso todo viene bien 40 años como príncipe cambiándole una cultura a un hombre tenían que educarlo como príncipe cuando nosotros recibimos a nuestro señor necesitamos tener una nueva educación la educación de príncipe o princesa del rey porque aunque venimos del mundo en un manejo del mundo haciendo cosas del mundo el señor no quiere que hagas de esa manera las cosas porque el te da la bendición sin tener que usar las cosas del mundo los atajos del mundo los chanchullos del mundo para serte más explícito eso lo podías hacer y podías tener dinero en el ayer rápido pero también se lo lleva el diablo cuando tú haces cosas que no agradan a Dios tarde o que temprano se va son efimeras lo único que es eterno es lo que viene del cielo lo que viene de la palabra entonces verdaderamente es diferente pero cuando piensas como realeza cuando empiezas a pensar con las costumbres de la familia real comienzas a pensar diferente era un pueblo difícil fíjate que el señor a través de Ezequiel le tuvo que hablar se acuerdan del rollo de Ezequiel un día de esto les hablaré todo una historia de este rollo Ezequiel le dijo que le iba a hablar a que a una nación a ver a una nación rebelde y toda persona que no acepta la palabra de Dios es nación rebelde toda persona que no cree en lo que Dios quiere hacer es rebelde o acaso cuando no tienes el pensamiento y la cultura del reino crees que estás en una cárcel mira pasa ahora mira lo que pasó con una muchacha verdad que aunque nació en nobleza en estos días años nació en nobleza quería ser plebeia quería unirse por rebeldía y que es lo que va a buscar no de la nobleza donde son rebeldes donde no manejan el sentido de reino eso es en lo físico pero en lo espiritual es lo que quiera el Señor que tengamos mente de reino que tengamos cultura de reino para que podamos pensar como reino como piensa nuestro Señor para ti para mí que Él dice que todo lo que Él piensa es para bien y no para mal si te das cuenta entonces enseñamos a nuestros hijos por falta de conocimiento cultura esclavista son 400 años de un pueblo esclavo donde la cultura es hacer ladrillos verdad para poder servirle al hombre como hoy día pasa es lo mismo cuando tenemos la cultura de esclavo estamos haciendo ladrillos para otros pero cuando tenemos la cultura de reino cuando nacemos y entendemos que estamos en un proceso y no importa que trabajo tú tengas no interesa lo que estás haciendo hoy día pero cuando tú te sientas en ese trabajo y dices es temporal porque Dios me va a poner a ser el CEO de esta empresa Dios me va a colocar a ser el dueño de un lugar como este o mejor eso es cultura de reino eso es entender que los hijos de Dios como príncipes y princesas del Señor tienen cultura de reino y van a caminar en esa cultura van a vestir como esa cultura van a actuar como esa cultura van a entender lo que es cultura de reino aún se van a alimentar wow de la familia real se alimentan o sea como te sientas en la mesa wow y luego que termina ¿verdad? cultura de reino eso no es cultura de reino ¿verdad? funciona o no funciona cuando te enseñan las reglas de Carreño ¿verdad? yo no sé ya ahora como se llamarán pero cuando tú entiendes que aún el sentarte los modales ¿cómo vas a conseguir un varón con cultura del vulgo o con cultura diferente o esclavista vas a conseguir ser esclava o esclavo pero cuando tú entiendes que lo que quería el Señor no mezclar a su gente sino con gente de ellos para que tuvieran la misma cultura que Él les estaba enseñando entendemos que no solamente es cómo alimentarse aún la vestimenta de príncipe y yo no estoy hablando de un Luis Butón de un no sé de todas esas marcas gloria a Dios a todos nos gusta ¿verdad? aquí no pero bueno no se trata ni siquiera de la vestimenta aunque es importante porque tú no vas a venir a la casa del Rey como si fueras a la playa tú vas a venir a la casa del Rey dice con tu mejor vestimenta y si no lo haces así no tienes cultura del Reino tú tienes que entender que para el Rey te vas a presentar como tú te mereces como una princesa el príncipe del Rey y si lo miramos en el campo espiritual es igual cuando tú tienes la cultura del Reino cuando tú piensas como esa cultura ¿verdad? tu corazón entonces está caminando diferente está caminando con una vestimenta diferente una vestimenta que entrando en la presencia de Dios vas a cambiar porque con esa vestimenta ahora se te abre en los cielos con esa vestimenta ¿verdad? de lino fino entras a la presencia y adorarás al Padre 24 horas el resto de tu vida esa es cultura de Reino es vestimenta celestial es vestimenta de príncipe por eso el Señor lo metió en palacio a Moisés ¿por qué? porque necesitaba que él trabajara en esa área de su vida y cambiara el kit de su mente y quiere hoy día el Señor para nosotros hacer lo mismo pero si necesitamos todavía caminar y que nuestros hijos caminen con la cultura esclavista hay dos maneras número uno haciendo los ladrillos en Egipto o número dos dale dale ladrillo que diferencia ¿verdad? gloria a Dios bueno si dice la palabra Dios nos creó para ser ¿qué? gobernantes para ser no para ser gobernados gobernantes mire lo que dice en Génesis capítulo uno verso veintisiete al veintiocho y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios los creó varón y hombre los creó y los bendijo y hembra los creó varón y hembra sí señor y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicado llenad la tierra y subyuzgarla soñorear los peces del mar en los aves del cielo y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra ¿qué hizo con el hombre entonces? que fuera un gobernante que pudiera ponerle nombre a las cosas que él fuera el problema que lo entregó y esa es para otra historia todo tiene que ver en la formación de la mente y el pensamiento en este caso de Moisés y en este caso de ti de mí yo no sé si tú estás entendiendo la palabra los que están aquí y los que están acá allá pero déjame decirte algo Dios necesita un pueblo con cultura de reino con cultura de él porque él es el rey de reyes él es el señor de señores y quiere que sus hijos sean como él somos a imagen dice la palabra y semejanza en el espíritu con esa cultura celestial de adoración de alabanza para que te entregues poder y poder del cielo wow eso es una gran verdad la segunda escuela para el día de hoy es la escuela del desierto primero lo llevó 40 años en palacio con una cultura de reino ¿lo entendieron? o se los repito bueno la segunda escuela es la escuela del desierto 40 años cuando él encuentra en esa zarza bueno todavía no es la zarza cuando él sale huyendo del jisto como les expliqué ahorita y llega a Madian y ahí tiene que cambiar muchas cosas de lo que había aprendido en palacio ¿por qué? porque ahora iba al desierto ahora tenía que entender que tenía que pasar un proceso sin olvidar que cultura venía por eso cuando llega a Madian están las hijas de este hombre hetero y están ellas ahí y estaban para pastorear el ganado ¿y qué hicieron? los otros pastores trataron de echarlas para un lado pero ahí entró la cultura de reino a través de Moisés que estaba entrenado para ser un guerrero y en dos pasadas los sacó los sacó de ahí fuera porque tenía el manejo y la enseñanza de faraón ya en esa cultura luego para ese desierto en que entra Moisés pasan muchas cosas ¿por qué? porque pasa por soledad muchos de nosotros antes de entrar a ministerio en pleno pasamos por historias y aunque no nos gusta tenemos que pasarla tenemos que pasar el proceso y a veces no lo entendemos ese proceso como a mí me pasó un año fuera de mi familia viniendo una vez al mes nada más en soledad mi carro y yo nada más durmiendo en el carro algunas veces no existía sino un viper para bueno ya existía el teléfono no soy tan viejo tampoco gloria a Dios ¿qué pasó? dormir así un tiempo nada más apartado para que Dios se comunicara conmigo porque si no hubiese sido así tal vez en la cultura donde andaba y donde yo estaba acostumbrado iba a ser diferente Dios me estaba enseñando a humillarme a meterme hasta bien abajo para poder decir ahora puedo ser mi siervo le pasa a todo el mundo y todavía sigue trabajando el Señor esto nunca para pero hay tiempos de soledad en esta cultura de verdad o en esta escuela hay tiempos de angustia hay tiempos de fracaso porque aún de los fracasos el Señor los coge para saltar hasta los sabios también hay tiempos de persecución hay tiempos en esta en esta etapa de estos 40 años que pasó Moisés todo eso lo vivió hay tiempos de crítica ¿cuántos de ustedes lo han criticado? a mí no mi hermano querido cuando te están criticando mucho siente que el Dios está contigo siente que estás haciendo la obra de Dios porque sabe a Satanás no le gusta la murmuración de otros vas a pasarlo aquí no gloria a Dios pero eso sucede mi hermano querido porque Dios te tiene que pasar por esas culturas o por ese tiempo de enseñanza para poder llevarte a lo que él quiere llevarte ¿sabes? a que la vara con que él el ganado ¿verdad? las ovejas con esa misma vara ahora agarrarla para hacer un cetro celestial y con esa vara ahora decirle el Señor con esta vara vas a decirle a los egipcios donde yo te enseñé que yo soy tu Dios con esta vara vas a decirle que él le preguntó pero ¿quién eres tú? ¿cómo le voy a decir a este pueblo quién eres? dile que yo soy el que soy yo soy el yo fíjense ustedes con esa misma vara que se podía convertir en serpiente con esa misma vara que la agarraba y tocaba para que saliera agua con esa misma vara que se abrió el mar eso lo tuvo que aprender en el desierto nosotros necesitamos muchas veces de pasar por desierto para ir porque es una antesala de una tierra prometida yo no sé cuál será tu tierra prometida pero lo único que yo te quiero decir es que si es en la salud ya está llegando la bendición si es en lo sentimental ya te puso la pareja o el hombre en tu vida y si no ya está listo está preparándote mujer hombre te está preparando está trabajando en tu carácter está está trabajando en todas las áreas para que no insultes a tu marido cuando estés casada no aquí no pasa eso gloria a Dios no si te está preparando en todas las áreas para entregarte el varón que tiene para ti igualmente en la economía te está preparando para que seas una vez te entregue el cetro te entregue lo que tiene para ti no descuides a nuestro Dios eres primero que todo ponte en pie el cuerpo de la economía todo